La Copa de Champagne Esta noche es de farra y alegría El dolor de mi alma en el hogar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero gas Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, quién sabe qué hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiendo quiero gas Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Un cariño como el mío Jamás tú lo encontrarás Sabes que yo soy tu papi Y nunca me olvidarás Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Fuiste acabando mi vida Con tu fatal proceder Por eso te juro, negra No quiero volverte a ver Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obsesión Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue El amor que te tenía En odio se convirtió La pasión que despertaste en mí El tiempo ya la corró Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven, amigos, díganle Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue En la rueda de la vida Seguro te encontraré Repartiendo por monedas Caricias que te enseñé Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven, y si la ven Díganle que yo me muero de pena Por culpa de su querer Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Chao, díganle que yo me fui Muchachos Muchachos Díganle que yo me muero de pena Gracias por ver el video